Hola a todos, bienvenidos un día más a otro capítulo de Aula Ginecología Students que está especialmente diseñado para estudiantes de medicina. En este tema vamos a hablar sobre el puerperio y la lactancia. Vamos a hablar sobre varios temas, vamos a empezar hablando sobre la hemorragia posparto, los desgarros del canal, el hematoma posparto, la fiebre puerperal y también vamos a hablar sobre la endometritis puerperal, la lactancia, la mastitis puerperal y la depresión posparto, así como la anticoncepción en el puerperio. Empezamos por la hemorragia posparto. La hemorragia es, sobre todo en países poco desarrollados, una de las causas más importantes de mortalidad en el posparto. Se considera normal un sangrado de hasta 500 mililitros en un parto vaginal y de hasta un litro en una cesárea. Hablaremos de hemorragia posparto cuando el sangrado supere este volumen y se calcula que esto ocurre aproximadamente en un 10% de los partos. Lo primero que debemos hacer ante una hemorragia posparto es determinar la causa. Las principales causas de hemorragia posparto se han definido clásicamente como las cuatro T's. Trauma, tejido, tono y trombina. Las vamos a ir describiendo una por una. Primero tenemos el trauma, los desgarros del canal. Lo primero que debemos descartar es que hay algún traumatismo o desgarro en el canal del parto, ya sea en el útero, en el cérvix o en la vagina. Los desgarros del canal del parto pueden provocar una pérdida sanguínea importante y aunque sea una entidad mucho menos frecuente, también debemos descartar la posibilidad de hematomas en el canal del parto. Aunque estos suelen cursar con mucho dolor, la epidural puede llegar a enmascarar los síntomas, llegando a provocar en ocasiones sangrados abundantes. La siguiente causa puede ser una retención de la placenta. Los acretismos placentarios que se han comentado en otros temas aumentan la posibilidad de que se produzca una retención de placenta. Cuando se produzca un sangrado uterino abundante debemos siempre revisar la cavidad en busca de restos placentarios. A pesar de que al revisar la placenta esta parezca totalmente íntegra, es posible que en ocasiones exista lo que llamamos un cotiledón aberrante, que está separado del resto de la placenta y por ello es imprescindible que realicemos una revisión manual de la cavidad si no encontramos otra posible causa de sangrado. Otra causa pueden ser las coagulopatías, que además de las coagulopatías previas al embarazo, que normalmente ya las conocemos en el momento del parto, existen situaciones en las que las pacientes son más propensas a sufrir una coagulopatía, por ejemplo infecciones, preeclampsia, sangrados abundantes, cuando existe una PTI, un desprendimiento prematuro de placenta o embolia de líquido amniótico, muerte fetal o cuando existe una hemorragia posparto, pues debemos asegurarnos de que no exista una coagulopatía solicitando una analítica urgente. Y otra causa, la causa estrella, la atonía uterina. Durante el embarazo el útero recibe aproximadamente un quinto del gasto cardíaco. Al desprenderse la placenta va a quedar un lecho sangrante muy amplio, sin embargo, al contraerse el útero, los vasos que recorren el útero y se comprimen en un mecanismo que se conoce clásicamente como ligaduras vivientes de pinar, evitando que siga el sangrado. Cuando el útero no se contrae de forma adecuada se produce un sangrado que puede llegar a ser profuso y poner en riesgo la vida de la madre. La atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia posparto grave y existen múltiples factores que aumentan la probabilidad de tener una atonía uterina, como un parto por cesárea, fetos macrosómicos o múltiples cuando ha habido un polidramnios, parto precipitado o prolongado, la multiparidad, fiebre, miomas, áreas como la placenta previa o la placenta ácreta. Cuando ocurre, lo primero que debemos hacer es canalizar una segunda vía venosa, obtener una analítica, iniciar su eroterapia y administrar oxígeno. Es recomendable tener monitorizada la tensión arterial y sondar a la paciente también puede ser de utilidad porque vaciar la vejiga puede favorecer a que contraiga el útero. El ácido tranexámico para favorecer la coagulación puede ser de utilidad también. Una vez nos aseguramos de que todo esto sea realizado o se está realizando, comenzaremos una serie de medidas encaminadas a resolver la atonía. Lo primero, revisar la cavidad uterina en busca de restos placentarios. Vamos a retirar todos los coágulos que puedan estar ocupando espacio en la cavidad, impidiendo que el útero se contraiga de manera correcta. Después, vamos a realizar un masaje uterino enérgico. Con una mano sobre el fondo uterino y la otra dentro de la vagina, realizaremos el masaje uterino. Es posible que esta sea la medida más eficaz para controlar la atonía y no debemos dejar de realizarlo mientras la atonía persista. Otro paso que nos va a ser útil es administrar oxitocina. Se ha demostrado que el alumbramiento dirigido, que es poner oxitocina en cuanto sale la placenta, reduce la pérdida sanguínea en el puerperio inmediato. De igual manera, los oxitócicos deberán ser la primera medida farmacológica en caso de que nos enfrentemos ante un caso de atonía uterina. Y también podría utilizarse otro fármaco que se llama carbetocina, que tiene una vida media más larga que la oxitocina. Otro fármaco es la metilergometrina intramuscular o intramiometrial. Es un fármaco eficaz para inducir la contracción uterina, sobre todo cuando los receptores oxitócicos ya están agotados. Sin embargo, está contraindicado si existe hipertensión, por lo que debemos tener cuidado en pacientes con preeclampsia. También podríamos utilizar la metilergonovina. Otro fármaco que utilizamos normalmente es el misoprostol. La prostaglandina E1 ha demostrado ser un oterotónico eficaz. Se administrarán 800 microgramos por vía intrarrectal o 600 microgramos sublingual. Si lo administramos por vía vaginal es muy probable que se pierda, ya que está habiendo mucho sangrado. Hay que tener en cuenta que casi la mitad de las pacientes puede desarrollar fiebre hasta 39 grados cuando administramos este tratamiento. Y otro fármaco es el carboprost intramuscular o intramiometrial. La prostaglandina F2A es un oterotónico muy eficaz. Sin embargo, lo vamos a reservar para cuando el resto de medidas no han sido eficaces por sus riesgos y contraindicaciones. Se pueden administrar hasta 8 dosis de 250 microgramos cada 15 a 90 minutos, aunque no se ha demostrado que las dosis repetidas sean de utilidad. Puede provocar broncoespasmo, por lo que está contraindicado en pacientes con asma y también está contraindicado si existe enfermedad cardíaca, hepática o renal. En caso de que nada de esto de resultado debemos comprender ya que la situación es grave. El anestesista debe estar avisado hace ya tiempo de que la paciente probablemente necesite una transfusión sanguínea, quizá cirugía y muy probablemente ingreso en UCI. Sin embargo, aún nos quedan recursos para tratar de conservar el útero. Aún así, llegados a este punto, debemos interiorizar que nuestra prioridad es salvar la vida de la paciente y preservar la fertilidad futura. Es ya la segunda prioridad. Otra de las medidas que podemos utilizar es el taponamiento uterino. Esto se hizo anteriormente o anteriormente se hacía con unas gasas y aunque fuera eficaz, estas gasas intrauterinas han sido sustituidas por el balón de BACRI, que ha sido diseñado especialmente con este propósito, tratar la atonía uterina, el balón de BACRI u otros dispositivos similares. Los balones para taponamiento uterino se inflan dentro de la cavidad uterina y tienen una gran ventaja con respecto a las gasas y es que cuentan con un pequeño tubo en su interior para canalizar la salida de sangre, gracias a lo cual podemos contabilizar la cantidad de sangrado que se puede seguir produciendo. Cualquiera de los tipos de taponamiento uterino tiene una tasa de preservación del útero cercanas al 85%, por lo que podrían ser una medida muy eficaz. También podemos realizar otra técnica más compleja que es la embolización selectiva de las arterias uterinas si tenemos un radiólogo intervencionista en el hospital o se podría hacer también una ligadura de las arterias uterinas o de las arterias hipogástricas, eso hay que hacerlo en quirófano. El gran inconveniente de estas ligaduras es esto, que precisan una intervención quirúrgica, por lo que sólo pueden realizarse en caso de que nos encontremos ya en la situación, por ejemplo tras una cesárea. La embolización de las arterias uterinas tiene la desventaja de que habitualmente sólo los hospitales de tercer nivel cuentan con un radiólogo intervencionista. Existen una serie de suturas hemostáticas o plicaturas, siendo la más conocida la de Bellinch. Explicaremos estas suturas hemostáticas en el capítulo de cirugía ginecológica. Al igual que los taponamientos, las suturas hemostáticas como el Bellinch tienen una tasa de preservación del útero y éxito del 85%. Como último recurso nos quedaría la histerectomía puerperal, que salvo que exista una gran coagulopatía por consumo, puede ser definitiva para corregir el grado y salvar así la vida de la paciente. Seguimos con el siguiente tema, los desgarros del esfínter. La reparación del perine tras un desgarro o episiotomía es una de las prácticas más frecuentes en obstetricia. En ocasiones se puede producir un desgarro del esfínter anal durante el parto y es fundamental saber reconocer este tipo de lesiones y poder realizar una reparación en el posparto inmediato, ya que esto es lo que va a mejorar notablemente el pronóstico de la paciente. La incontinencia fecal y urinaria, la dispareunia y el dolor perineal crónico son algunas de las secuelas que puede presentar la paciente si no se realiza la reparación quirúrgica adecuada. La reparación de los desgarros que no afectan al esfínter anal o de una episiotomía se abordan con detalle también en el capítulo de cirugía ginecológica. ¿Cómo clasificamos los desgarros? Pues existen varios tipos de desgarro según el tejido que se vea afectado en el parto. Desgarro de primer grado cuando es una lesión de piel perineal o que afecta sólo a la mucosa vaginal. Desgarro de segundo grado cuando es una lesión de músculos de perine sin afectar al esfínter anal. Ya en el tercer grado sí existe una afectación del esfínter anal. Llamamos desgarro 3A cuando afecta menos del 50% del esfínter externo, 3B cuando afecta más del 50% del esfínter externo y 3C cuando afecta al esfínter externo y al esfínter interno. Y llamamos desgarro de cuarto grado cuando existe una lesión del esfínter anal y de la mucosa rectal. Esta clasificación además orienta en el pronóstico ya que los desgarros grado 3C presentan el doble de riesgo de incontinencia anal posterior que los 3B y a su vez estos el doble que los 3A. ¿Cuáles son los factores de riesgo de tener uno de estos desgarros? Pues aunque pueden aparecer desgarros en mujeres sin factores de riesgo hay algunos que sí pueden aumentar la probabilidad de que estos ocurran. Por ejemplo la nuliparidad o un peso fetal superior a 4 kilos, un parto instrumentado con forceps también lo tienen un 7%, distocia de hombros, episiotomía media, la presentación occipito posterior o un expulsivo superior a una hora. ¿Qué prevención primaria podemos hacer? Pues para tratar de prevenir la aparición de desgarro podemos aplicar algunas medidas. La principal es la protección adecuada del perine durante el expulsivo del feto, lo que llamamos un hands on. Esto está basado en el enlentecimiento de la fase final del expulsivo del parto. El masaje perineal durante la gestación aumenta también la probabilidad de perine íntegro posparto. La episiotomía rutinaria, y esto es importante, la episiotomía rutinaria no protege del desgarro de tercero o cuarto grado así que no se debe realizar por este motivo. Pero en caso de realizarse debe ser una episiotomía medio lateral con un ángulo suficiente de 45-60 grados con respecto a la línea media alejándose del esfínted anal. En caso de parto instrumentado es preferible el uso de ventosa al uso de forces en caso de que las condiciones obstétricas así lo permitan. ¿Y cómo reparamos los desgarros de tercer y cuarto grado? Pues en los casos de desgarro de tercer grado el esfínter externo se compone por fibras de musculatura estriada de color rojizo con una morfología circular que va alrededor, está toda situada alrededor del esfínter interno y puede no ser visible si se ha producido una retracción lateral tras el desgarro. Por eso hay que estar bien entrenado para saber localizarlo bien y poder rescatar de nuevo esos dos fragmentos que se han roto del esfínter. El esfínter interno se identifica como una banda fibrosa blanquecina que se localiza entre la mucosa rectal y el esfínter externo, es mucho más finita. El esfínter interno es muy importante porque es responsable del 75% del tono anal que mantiene la continencia y su reparación sólo es posible en el posparto inmediato. De ahí la importancia de saber identificarlo y repararlo correctamente. La cirugía en diferido puede ser de gran dificultad debido a la retracción y atrofia de los extremos. El desgarro de cuarto grado pues al reparar la mucosa rectal el nudo debe quedar siempre hacia la luz intestinal para minimizar el riesgo de posible fistulización. ¿Cómo hacemos el manejo? En la hospitalización vamos a poner una antibioterapia profiláctica. En los desgarros 3A utilizaremos cefuroxima durante la reparación añadiendo metronidazol en los desgarros 3B y 3C durante cinco días y si es un desgarro de cuarto grado lo vamos a mantener 10 días. Importante el uso de laxantes. Se recomienda en laxantes osmóticos como la lactulosa o el lactitol cada 12-24 horas para hasta asegurar una deposición correcta. Se debe informar a la paciente de que en ocasiones la flatulencia y cierto grado de incontinencia a gases puede deberse al laxante y no al propio desgarro. ¿Qué seguimiento vamos a dar al alta? Pues tras una reparación del desgarro adecuada el 60-80% de las mujeres se van a encontrar asintomáticas al año. Si lo hemos reparado bien la mujer va a tener un buen pronóstico. En caso de presentar síntomas los síntomas más frecuentes son la incontinencia de gases y la urgencia defecatoria. Además hasta en el 40% de las mujeres asintomáticas se pueden encontrar lesiones ecográficas persistentes. Por lo tanto tras un desgarro de tercer y cuarto grado se realizará al menos una revisión a las 6 u 8 semanas. Se pueden recomendar ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo pélvico a partir de las 6-12 semanas. La mayor parte de las pacientes va a poder beneficiarse de tratamiento conservador y excepcionalmente será necesaria una reparación secundaria del esfínter. En los controles posteriores pues en función del grado de la lesión en futuros embarazos se valorará la vía del parto vaginal o por cesárea. Hablamos ahora del hemátoma posparto. Durante el embarazo el útero, vagina y vulva van a aumentar en gran parte su vascularización y existe riesgo de que se produzca un hematoma tras el traumatismo del proceso de parto. Los hematomas posparto particularmente en vagina y vulva se pueden expandir muy rápidamente y ser extremadamente dolorosos. Suelen ocurrir en las siguientes 24 horas al parto y ocurren en uno de cada 1500 partos. En raras ocasiones pueden llegar a ser una complicación potencialmente mortal. La mayoría van a surgir tras laceraciones del canal del parto relacionadas con partos instrumentados o episiotomía pero también se puede producir la lesión de un vaso en ausencia de lesión de tejido circundante. Las hemorragias de origen venoso suelen ser bien toleradas mientras que una hemorragia de origen arterial puede provocar inestabilidad hemodinámica de manera rápida. Como el dolor puede ser enmascarado por la epidural deben sospecharse en pacientes pospartos con signos de hemorragia aguda o hipogolemia como taquicardia inexplicable o disminución de la diuresis. ¿Qué factores de riesgo presenta? Pues se relaciona con mayor riesgo de desarrollar hematomas puerperales, pacientes nulíparas o cuando recién nacido pesa más de 4 kilos, cuando existe preeclampsia o una segunda etapa del parto prolongada, un parto vaginal instrumentado, un embarazo multifaedal o cuando existen varices vulvares o trastornos de la coagulación. ¿Dónde se suele localizar este hematoma? Pues normalmente en la vulva, en la zona vaginal o parabaginal y a veces en el retroperitoneo. Cuando está en la vulva, pues cuando se lesiona alguna de las ramas de la arteria pudenda, que puede ser la rectal inferior, perineal, labial posterior, durante la episiotomía o tras las aceleraciones del parto, en estos casos la extensión del sangrado encuentra su límite en los elementos faciales que impiden su extensión a la cavidad abdominal. El resultado va a ser que el hematoma se dirige hacia la piel sin llegar a ser muy grandes en la mayor parte de los casos y además nos va a facilitar su visión. Cuando está en la zona vaginal o parabaginal, por lesión de las ramas de la arteria uterina, principalmente la rama descendente y generalmente tras un parto con forces, aunque también pueden ocurrir durante un parto espantáneo sin lesión de la mucosa, estos vasos no se encuentran en la fase superficial y por eso no hayan límites en su extensión. El tejido blando circundante va a permitir una gran acumulación de sangre en el espacio parabaginal o en la fosa isquiorrectal, pudiendo llegar a alcanzar tamaños superiores a 10 centímetros con grandes pérdidas de sangre. ¿Y qué pasa cuando el hematoma está en el retroperitoneo? Pues son una complicación, por suerte, mucho más rara. En pacientes periparto suelen estar causados por lesiones en las ramas de la arteria hipogástrica, que es la ilíaca interna, y pueden llegar a ser muy graves y necesitar la parotomía porque puede no ser posible acceder a ellos por vía vaginal. Por eso digo que por suerte son poco frecuentes. ¿Qué clínica presentan y cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico es sencillo, con los síntomas y la exploración. Se suele detectar, como decimos, en las primeras 24 horas posparto y se debe hacer un tacto vaginorrectal durante la exploración. Habitualmente, cursa con el desarrollo rápido de un bulto muy doloroso en vagina, vulva o perine, y el bulto puede desplazar la vagina, el recto o ambos, y puede asociar inestabilidad hemodinámica si ocurre un sangrado persistente. En ocasiones, el dolor o malestar son desproporcionados al tamaño de la lesión y es necesario explorar bajo anestesia para una correcta valoración. ¿Cuándo es vulvar? Pues hay un rápido desarrollo de una masa comprimible, tensa, muy dolorosa, cubierto por piel de coloración violácea. Cuando es vaginal suelen asociar una presión rectal, puede provocar inestabilidad hemodinámica y puede ser el primer inicio, esta inestabilidad hemodinámica, el inicio de los síntomas. En la exploración se suele palpar una gran masa que protruye en la vagina y puede darse en zonas con mucosa vaginal intacta. Y en el retroperitoneo, pues pueden ser inicialmente asintomáticos, sin embargo, pueden llegar a acumular mucha sangre en el espacio retroperitoneal pudiendo manifestar síntomas de inestabilidad hemodinámica como taquicardia, hipotensión o shock. Los retroperitoneales no suelen presentar dolor. En cuanto a las pruebas de imagen, ecografía o escáner, no suelen aportar mayor información. En caso de sospecha de hemorragia aguda e inestabilidad hemodinámica, los estudios de imagen nunca deben retrasar la intervención para estabilizar a la paciente y controlar el sangrado. ¿Cómo lo vamos a tratar? En casos urgentes, un manejo urgente. Lo primero es estabilizar a la paciente, pues en casos de urgencia extrema, canalizar una vía venosa, reponer los líquidos o trasfundir sangre, hacer un estudio de coagulación para descartar que existan diatesis hemorrágicas. Después, al mismo tiempo, vamos a preparar a la paciente para tratamiento quirúrgico. Hay que identificar el hematoma, drenarlo, identificar si existe un punto activo de sangrado y realizar hemostasia. Si no frenamos la hemorragia, ninguna medida adicional será efectiva. Por eso debemos concentrarnos en detectar el foco de sangrado y frenarlo. Después, en cuanto al manejo conservador, pues en caso de hematomas pequeños se debe hacer un control estrecho para detectar signos precoces de hipogolemia. Lo que decimos, taquicardia, hipotensión, oliguria o en los controles analíticos también nos puede indicar que está habiendo un sangrado ahí que no estamos detectando bien. Y en el tratamiento quirúrgico, pues si se produce expansión del hematoma o descenso del hematocrito, hay que hacerlo para frenar el sangrado y evitar la necrosis de los tejidos circundantes. Otra posibilidad puede ser la embolización arterial selectiva. Se considera en algunos casos de hematoma retroperitoneal porque suelen ser de difícil acceso quirúrgico. Ante una paciente hemodinámicamente estable, con evidencia de sangrado persistente, con alta sospecha de hemorragia retroperitoneal o cuando ha fallado la intervención quirúrgica. ¿Y qué técnica quirúrgica vamos a utilizar? Pues vamos a hacer una incisión sobre el hematoma, vamos a drenar el coágulo y los restos de sangre que existan con la succión. Después vamos a hacer una irrigación abundante que también puede ser útil para eliminar los restos, para identificar hallazgos. Y a continuación vamos a inspeccionar la cavidad del hematoma para determinar su extensión y para identificar si podemos ver qué vaso es el que sangre o cuáles son los vasos sangrantes. Si se detectan puntos de sangrado pues se van a ligar individualmente pero lo más frecuente es que no se logre identificar el vaso dañado ya que el sangrado suele ser venoso y de múltiples lugares. Después se aproxima el espacio creado por el hematoma con puntos sueltos o puntos en forma de 8. En los hematomas vaginales suele colocarse un taponamiento y en caso de hacerlo se debe colocar también una sonda Foley para evitar dificultades en la micción. Es posible colocar un drenaje en el lecho del hematoma aunque algunos autores no lo recomiendan por el riesgo de infección. Desde luego lo que no se recomienda es dejar una gasita dentro de la cavidad con una mecha porque esa gasita puede aumentar el riesgo de que las bacterias hayan iden y se produzca una infección. Seguimos con el tema de fiebre puerperal. Existen varias definiciones de fiebre puerperal comprendiendo diferentes rangos de temperatura o periodos considerados en el puerperio. El más utilizado en España es aquel que lo define como una temperatura mayor o igual a 38 grados en dos determinaciones separadas por seis horas en el periodo que comprende desde las 24 horas del parto, tras el parto y las seis semanas posparto. Se excluyen las primeras 24 horas porque la fiebre durante este periodo es común y a menudo se resuelve espontáneamente especialmente después del parto vaginal. Es un concepto relevante ya que afecta un 5-7% de las puerperas con altas tasas para mujeres que se someten a cesáreas. En casos graves aunque poco frecuentes podría llegar a derivar en una sepsis con una mortalidad que alcanza el 18%. El estudio y diagnóstico. Un buen estudio y diagnóstico de esta entidad comienza por realizar una buena anámnesis y exploración. En la anámnesis vamos a ver los antecedentes y los factores de riesgo personales. Los factores de riesgo del parto en sí como pueden ser la obesidad, la diabetes mellitus, las enfermedades autoinmunes, periodo de parto prolongado, si ha habido muchas horas de bolsa rota o cesárea. Y haremos una exploración por aparatos, el abdomen, el pecho, las mamas, extremidades, las zonas de venopunción, loquios, para buscar si existe algún punto de origen de esta fiebre. ¿Qué pruebas complementarias vamos a utilizar? Pues vamos a hacer una analítica para estudiar los parámetros inflamatorios, un urocultivo y hemocultivos extraídos de ambos brazos, una ecografía abdominal para valorar excesos pélvicos o ecografía vascular si sospechamos una trombosis. El TAC, la resonancia magnética, la vamos a hacer si sospechamos una tromboflevitis pélvica. Y dentro del diagnóstico diferencial, pues en la fiebre posparto se encuentran varios aspectos. En uno tenemos la endometritis puerperal. La endometritis puerperal es de etiología polimicrobiana y de mecanismo ascendente. Se manifiesta como fiebre, dolor en hipogastrio, dolor a la movilización uterina, loquios malalientes o un útero subinvolucionado. No está todo lo pequeño, todo lo contraído que debería estar. Es de 10 a 30 veces más común después de una cesárea que después de un parto vaginal y las pacientes con vaginosis bacteriana que se someten a una cesárea parecen tener un riesgo particularmente alto de endometritis posparto, aumentando el riesgo en casi seis veces. La infección de vida quirúrgica es otra posibilidad de fiebre posparto, tanto de la incisión de la cesárea como de la episiotomía. Ocurre en el 5% de las cesáreas y se manifiesta entre el cuarto y el séptimo día como fiebre, eritema en la zona de la herida, dolor, secreción y otros signos de infección en la zona de la incisión. Algunos factores de riesgo son similares a los de la endometritis como la obesidad, la diabetes, la malnutrición y otros más específicos como la cesárea urgente y el tiempo quirúrgico prolongado. La mastitis porperal es otra causa de fiebre porperal. Su prevalencia ronda entre el 2 y el 10% de las lactantes y se manifiesta como fiebre, eritema, dolor, calor e incluso con una zona ya abscesificada. Los factores predisponentes son las grietas y la acumulación de leche no drenada y debemos diferenciarlas de la ingurgitación mamaria y del galactocele. Otra causa de fiebre podría ser la infección del tracto urinario como la cistitis o la pielonefritis. La pielonefritis cursa con una fiebre además de dolor en el flanco y la etiología más frecuente es la bacteriana debido al vacilo Escherichia coli por vía ascendente. En raras ocasiones pero también posible el origen de la fiebre podría ser una complicación respiratoria como una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía nosocomial, altelectasia, neumonía por aspiración, coronavirus que cursan con fiebre, taquimnea, taquicardia, hipoxemia, crepitantes y los eventos tromboembólicos también pueden dar fiebre como la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar o la tromboflevitis pélvica. Son tratados por un equipo multidisciplinar por requerir heparina, dosis terapéuticas y a veces cirugía e incluso ingreso en UCI. Una causa muy rara pero posible podría ser un absceso epidural. Cursa con fiebre junto con dolor lumbar y síntomas radiculares. Es como os digo muy infrecuente pero potencialmente grave. Y la fiebre por medicamentos. Aunque no es muy frecuente debemos sospechar esta entidad sobre todo si desaparece después de la interrupción de un fármaco. ¿A qué llamamos fiebre benigna? Pues la existencia de fiebre con más de 20.000 leucocitos con desviación izquierda, una PCR muy elevada, con alteraciones en la coagulación. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues en este apartado vamos a ofrecer una pauta terapéutica de la fiebre porperal de origen desconocido. Cuando hemos descartado todas las causas anteriores y vemos que no podemos atribuir ninguna causa a esas lo llamamos fiebre de origen desconocido y lo vamos a tratar igualmente. Tratamiento va a ser distinto por su parte en cada una de las demás etiologías. Cuando tenemos la causa pues tratamos esa causa. Si no existe la posibilidad de hacer un tratamiento ambulatorio en el caso de que no sea necesario ingreso. Podemos poner un aumentine de 875 cada 8 horas durante 5-7 días. En alérgicas a beta-lactámicos vamos a utilizar clindamicina o 3-profloxacino. Y cuando la paciente cumple criterios de ingreso pues vamos a utilizar otros antibióticos como la ceftriaxona o el metronidazol. También existen otros antibióticos como la piperacilinatazolactam. Y en alérgica a beta-lactámicos vamos a usar la tigecyclina, el más metronidazol, y lo debemos mantener hasta 48 horas a febril. Posteriormente hay que completar hasta 7 días con tratamiento oral. La mayoría de los pacientes van a responder favorablemente al régimen inicial de los antibióticos dentro de las 24-48 horas. Y si la paciente no ha mejorado en este momento o se ha deteriorado, se modificará el régimen de antibióticos evaluando de nuevo otras posibles fuentes de infección. Vamos a continuar hablando de la endometritis puerperal. La endometritis puerperal es una infección de la decidua tras el parto. Es una causa habitual de fiebre posparto, siendo de 10 a 30 veces más frecuente tras una cesárea. La mayoría de las veces se trata de una infección leve que se resuelve con tratamiento antibiótico. Sin embargo, en ocasiones la infección puede extenderse y provocar peritonitis, abscesos intraabdominales o sepsis. ¿Qué etiología tiene? Pues durante el trabajo de parto se produce una colonización de la cavidad uterina, que normalmente es estéril, por parte de la flora cérvico-vaginal endógena de la paciente. Lo que determinará que aparezca o no una infección posterior va a ser la presencia de tejido desvitalizado o necrótico, la cantidad de bacterias que alcancen la decidua, la virulencia de los gérmenes colonizadores y los mecanismos de defensa del huésped. La cantidad de gérmenes capaces de alcanzar la cavidad uterina va a depender sobre todo de la duración del trabajo de parto, el tiempo en que pase la paciente con las membranas rotas, el número de exploraciones vaginales y los procedimientos invasivos. De hecho, el principal factor de riesgo para desarrollar una coriomionitis es la realización de una cesárea que va a aumentar el riesgo relativo en 10-30 debido a la presencia de material exógeno como la sutura en la lesión del miometrio y a la necrosis de la línea de sutura y a la formación de hematomas y seromas. La endometritis puerperal es típicamente una infección polimicrobiana producida por gérmenes aerobios como por gérmenes anaerobios. En cuanto a los gérmenes aerobios, pues tenemos el streptococco grupo A y B, el estafilococo, clebsiela, proteus, enterobacter, enterococcus, L. coli. Como gérmenes anaerobios, los peptostreptococcos, bacteroides, fusobacterium, prebotela, clostridium. También pueden participar algunos micoplasmas como el uraplasma urealiticum. Se aíslan con frecuencia en los cultivos de estas pacientes sin que esté claro su papel patogénico. Otros patógenos más raros pero potencialmente letales son el clostridium sordeli, el clostridium perfirgens o el streptococcus o estafilococcus causantes del shock tóxico. ¿Qué factores de riesgo presentan o qué factores de riesgo tenemos? Pues como ya hemos mencionado, el parto por cesárea va a ser el principal factor de riesgo a la hora de desarrollar una endometritis puerperal. Este riesgo es mucho más alto cuando la cesárea se realiza una vez ya ha iniciado el trabajo de parto. Sin embargo, gracias al uso sistemático de antibióticos en la cesárea, este riesgo ha disminuido significativamente. En una cesárea y trabajo de parto con antibiótico lo puede presentar un 7% y una cesárea sin trabajo de parto con antibiótico un 1,5%. Cesárea y trabajo de parto sin antibiótico sube a un 18% y cesárea sin trabajo de parto y sin antibiótico lo presenta en un 4%. Tras un parto vaginal se puede ocurrir en un 0,22% de los casos. Y otros factores de riesgo de endometritis puerperal son los siguientes, la vaginosis bacteriana, la coriomnionitis, el trabajo de parto prolongado, una rotura prematura de membranas o etosis prolongada, múltiples exploraciones vaginales, monitorización interna, líquido teñido de meconio, extracción manual de placenta, bajo nivel socioeconómico, diabetes mellitus o anemia, parto prematuro o postérmino, un parto instrumental, la obesidad, la infección por VIH, la colonización por el EGB o ser portador nasal de estafilococo aureus o el tabaquismo. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a ver? Pues los signos y síntomas más frecuentes de endometritis puerperal son fiebre, dolor en hipocondrio, sensibilidad uterina y taquicardia. El útero puede estar blando o subinvolucionado, menos pequeño de lo que le toca, provocando un aumento del sangrado uterino. También pueden aparecer loquios malolientes, dolor de cabeza o malestar general. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Pues deberíamos alertarnos ante la presencia de fiebre mayor de 39 grados, taquicardia de más de 110 latidos por minuto, taquibnea, disminución de la tensión arterial, oliguria o elevación del ácido láctico, ya que estos pueden ser marcadores de infección grave o sepsis. Si aparecen estos signos, aún en pacientes afebriles debemos estar atentos ante la posible gravedad del cuadro. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues aunque los criterios diagnósticos varían en función de cada centro región, es frecuente que se establezca el diagnóstico de endometritis puerperal ante la presencia de dos de los siguientes tres criterios. Fiebre mayor de 38 grados, dolor o sensibilidad uterina sin otra causa, loquios purulentos. También van a apoyar el diagnóstico la leucocitosis y la taquicardia, aunque son hallazgos más inespecíficos. La ecografía no es especialmente útil para establecer el diagnóstico, aunque puede ser útil para descartar otros procesos. En cuanto a las pruebas de laboratorio, la leucocitosis puede ser una hallazgo inespecífico más aún tras una cesárea. Sin embargo, la presencia de neutrofilia y desviación a la izquierda sí puede sugerir un proceso infeccioso. En cuanto a las pruebas de imagen, no hay hallazgos ecográficos característicos de la endometritis puerperal. Tampoco el TAC va a arrojar imágenes que nos sugieran el diagnóstico. ¿Y los cultivos? En la endometritis no complicadas no es importante establecer un agente etiológico, ya que la antibioterapia empírica suele ser eficaz y lo que decimos muchas veces es polimicrobiano. Es por eso que no existe un consenso si debemos realizar hemocultivo en todas las pacientes, a pesar de que la bacteriemia va a estar presente entre un 5-20% de los casos. Sin embargo, el hemocultivo puede tener importancia en pacientes de riesgo con mala respuesta o en aquellos en los que aparecen signos de alarma. El cultivo de los loquios o de una muestra endometrial no está recomendado, dada la dificultad de obtener una muestra no contaminada, junto a lo improbable de que el resultado de estos cultivos modifiquen la antibioterapia necesaria. En el diagnóstico diferencial, pues como parte del diagnóstico diferencial debemos establecer otros procesos infecciosos como pielonefritis, la mastitis, la infección de sitio quirúrgico o la neumonía. ¿Y cómo lo tratamos? Los antibióticos orales pueden ser una opción aceptable en pacientes con una endometritis leve, especialmente tras un parto vaginal. Sin embargo, como norma general, utilizaremos antibióticos entravenosos de amplio espectro. La pauta más utilizada con una eficacia alrededor del 95% es la asociación de clindamicina y gentamicina, asociado con ampicilina en pacientes con colonización por EGB, que es el cultivo que se realiza ante parto, como hemos explicado en otros capítulos. Las pacientes con función renal normal con menos de tres días de gentamicina no precisan monitorización de los niveles de este antibiótico. En las zonas geográficas en las que exista una alta tasa de resistencia de la clindamicina puede ser razonable la utilización de ampicilina y sulbactam. Existen otras alternativas como la cefoxitima o la piperacilina-tazobactam. El tratamiento con antibioterapia oral tras un tratamiento intravenoso exitoso no parece imprescindible, ya que no ha demostrado mejorar los resultados. En lo concerniente a la fertilidad futura, el pronóstico tras una endometritis puerperal es muy bueno, ya que con el tratamiento adecuado la afectación tubárica o endometrial que produzca esterilidad es muy infrecuente. ¿Qué hacemos si existe una fiebre posparto persistente? Pues si tras 24-48 horas de antibioterapia la paciente no mejora, debe evaluarse la posibilidad de la existencia de otro foco infeccioso. En estos casos habrá que realizar un hemocultivo y un cultivo de orina, así como una prueba de imagen para descartar abscesos pélvicos o hematomas sobre infectados. También habrá que descartar otras posibilidades como infección del sitio quirúrgico, trombosis ovárica, trombosis séptica o una neumonía. En ausencia de cultivos asociaremos ampicilina o cambiaremos a otras pautas antibióticas. La vancomicina podría ser una alternativa a la ampicilina en pacientes alérgicas. Es posible que sea necesaria la realización de un legrado uterino para retirar el tejido necrótico y eliminar así el foco infeccioso. Este legrado debe ser especialmente cuidadoso ya que es relativamente sencillo que se produzca una perforación uterina y que deriven un síndrome de Asherman por adherencias endometriales posteriores. Por eso en estos casos es preferible el legrado por aspiración. Y también existen casos de endometritis de aparición tardía. La mayoría de las endometritis van a aparecer en las primeras horas o días después del parto. Sin embargo un 15% de las mismas aparecerán entre una y seis semanas posparto, sobre todo en partos vaginales. Esta endometritis suele aparecer con signos y síntomas más leves y habitualmente se acompaña de un aumento del sangrado uterino. En estos casos es probable que la antibioterapia oral sea de elección pudiendo administrar amosicilina clagulánico o clindamicina. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues durante la cesárea, ya sea programada o en trabajo de parto, la antibioterapia que utilizamos ha demostrado una importante reducción del riesgo de endometritis puerperal. Aunque algunos autores propongan la administración del antibiótico una vez clampado el cordón umbilical para evitar exponer al recién nacido al antibiótico, la mayoría de las guías proponen iniciar la antibioterapia entre 30 y 60 minutos antes de comenzar la cesárea. Se recomienda evitar en la medida de lo posible el alumbramiento manual, ya que éste aumenta el riesgo de infección de manera significativa. También parece que la preparación vaginal con clorexidina inmediatamente antes de la cesárea podría reducir el riesgo de endometritis. ¿Y en el parto vaginal? Pues en el parto vaginal no se recomienda antibioterapia profiláctica en el parto, aunque sea un parto instrumentado. Muchos autores sí recomiendan el uso de antibiótico en caso de que sea necesario un alumbramiento manual, aunque no existe evidencia firme en cuanto a este respecto. También podemos ver casos de endometritis con síndrome del shock tóxico. Aunque son muy poco frecuentes, las infecciones por clostridium, streptococo o estafilococo pueden provocar síndrome del shock tóxico u otras complicaciones graves como la miometritis necrotizante. Estas entidades suelen asociar síntomas y signos graves rápidamente progresivos y pueden llegar a tener consecuencias fatales. Seguimos hablando del posparto, pero de otro campo distinto, que es la lactancia materna. En contra de la recomendación de la OMS, menos del 40% de los lactantes en el mundo reciben lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida. Las mayores tasas de lactancia materna son en los países con menos recursos. En los países más pobres, las clases sociales más bajas son las que mantienen la lactancia materna durante más tiempo, mientras que en los países con mayores recursos son las madres de las clases socioeconómicas más altas y mejores niveles educativos las que amamantan y lo hacen durante más tiempo. ¿Y por qué es importante la lactancia materna? Pues la lactancia materna es considerada la forma ideal de nutrición para los lactantes debido a sus ventajas nutricionales, inmunológicas y cognitivas. Proporciona una amplia gama de beneficios tanto a corto como a largo plazo para la salud de la madre y del niño y esto es válido en países de todos los niveles económicos. Los niños que son amamantados experimentan menos infecciones y por consiguiente una menor tasa de mortalidad. Además, la lactancia materna se relaciona con una disminución del 36% en los casos de síndrome de muerte súbita del lactante. La lactancia se va a asociar con una reducción de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, un menor riesgo general de cáncer infantil, una disminución de la incidencia de linfomas y leucemias, especialmente cuando la lactancia se mantiene más de seis meses. Para la madre lactante los beneficios también son considerables. A corto plazo se observa una disminución del riesgo de hemorragia posparto. Además, produce una demora en la menstruación, lo que brinda una protección contra la anemia por deficiencia de hierro y a largo plazo la lactancia materna actúa como factor protector contra el cáncer de mama premenopáusico, enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo 2. Además de los beneficios para la salud, la lactancia materna también ofrece ventajas económicas para la sociedad y para la economía doméstica, ya que supone un ahorro significativo al reducir la necesidad de comprar fórmulas infantiles, biberones, chupetes, entre otros artículos, así como el tiempo de preparación. Los niños amamantados suelen enfermar menos, lo que disminuye los gastos familiares en medicamentos y reduce el absentismo laboral de los padres. En cuanto a la técnica de lactancia, pues la técnica de lactancia materna comienza con el contacto piel con piel precoz inmediatamente después del nacimiento del niño y esto va a facilitar el inicio de la lactancia. Este contacto debe ser ininterrumpido y mantenerse al menos hasta que se complete la primera toma de pecho. El contacto piel con piel consiste en colocar al bebé desnudo y en posición prona sobre el pecho desnudo de la madre, normalmente cubiertos ambos con una manta caliente. Esta posición estimula los reflejos innatos del recién nacido para buscar el pezón y empezar a mamar. Este proceso debe ser natural y espontáneo, tomando aproximadamente unos 70 minutos en el 90% de los casos. La separación temprana de la madre y del recién nacido puede interrumpir este proceso y disminuir la frecuencia de tomas exitosas. En el momento del nacimiento, el bebé cuenta con reflejos neurológicos instintivos que facilitan la alimentación con leche materna como reflejo de búsqueda y la apertura de boca, la protrusión de la lengua, succión, deglución, la extrusión y un incremento sensorial progresivo. Para lograr un agarre adecuado al pecho de manera espontánea, se recomienda la posición de crianza biológica. ¿Qué factores dificultan el agarre? La instauración de la lactancia suele ser en las primeras dos semanas de vida del bebé. Hasta entonces, es frecuente encontrarnos con situaciones que pueden dificultar el agarre. Algunos factores pueden ser el frenillo sublingual. Por ejemplo, es una causa habitual del dolor al agarre en la madre. La lengua juega un papel esencial en la lactancia. Sale de la boca, se curva formando un canal, introduce el complejo pezón areora en la boca del niño y estabiliza el pezón durante la succión. El hecho de tener un frenillo sublingual o submucoso puede hacer que se disminuya la movilidad de la lengua del bebé y produzca dolor en la madre. En algunos casos es necesario hacer una frenotomía sublingual, que es una técnica muy sencilla de realizar en los primeros días. Si se tratara de un frenillo submucoso, precisará derivar a cirugía maxilofacial o cirugía pediátrica. Otra complicación puede ser el pezón plano o invertido y el bebé debe agarrar de la areola, por lo que no debería ser un problema, al menos al inicio. En caso de que no sea imposible el agarre, a pesar de usar técnicas como el sándwich, podemos recurrir temporalmente al uso de pezonera. También alguna complicación es la incurgitación mamaria. Es un problema habitual en los primeros 3-4 días de vida. La liberación hormonal puede hacer que la producción de leche sea temporalmente mayor que la demanda del bebé y puede hacer que la madre note el pecho a tensión, doloroso y caliente. Es importante ayudarle en el manejo de esta situación, que suele revertir en 24-48 horas. Para ello es importante que la madre tome antiinflamatorio, aplicar calor y realizar masaje previo a las tomas para facilitar la salida de la leche. Si el niño no consigue el agarre por tener el pecho muy cargado, posteriormente a la toma es importante revisar que quede confortable, precisando en ocasiones incluso extracción manual de leche. Tras la toma se puede aplicar frío local, indirecto. También tenemos las grietas maternas. Cuando el agarre es incorrecto, en las primeras horas pueden aparecer grietas dolorosas en el pezón que hagan que poner al pecho al bebé sea un suplicio, sea muy doloroso. Lo más importante es evitarlas con una buena técnica e hidratando a menudo la zona del pezón. Cuando aparecen usamos parches cicatrizantes para ayudar a la cicatrización a que se curen. En ocasiones es necesario utilizar pezonera o extracción de leche con sacaleches hasta que mejore la situación de la madre. Cuando la grita no desaparece en 5 o 7 días, hay que pensar en aplicar un antibiótico tópico como la mupirocina, ya que es frecuente la sobreinfección con bacterias como el estafilococo aureus. ¿Cómo conservamos la leche? Pues es útil conocer cómo conservar la leche materna una vez extraída. Lo más útil es utilizar bolsas de congelación adecuadas para conservar la leche, como las bolsas de medela. Como regla mnemotécnica usamos la regla del 3. La leche extraída se puede dejar 3 horas a temperatura ambiente, 3 días en la nevera y 3 meses en el congelador. Para dársela al niño solo hay que calentarla introduciendo el recipiente en agua caliente hasta la temperatura adecuada. Nunca hervirla, ya que la leche materna está viva y tiene bacterias beneficiosas. La página de elactancia.org nos habla de los fármacos y la lactancia. Toda madre que amamanta debe conocer esta página y consultarla si precisa tomar algún fármaco. Es una página de consulta gratuita y que indica con código de colores rojo, amarillo o verde similar a un semáforo el riesgo de paso de fármaco a través de la leche y en caso de que pase mucho, que nos va a venir en rojo, los fármacos con efectos similares que son compatibles con la lactancia. Pasamos al tema de mastitis puerperal. La mastitis puerperal generalmente de origen bacteriano es una complicación que puede ocurrir durante la lactancia materna, en el 10% de las lactancias. Y el 10% de las mastitis además pueden complicarse produciendo un absceso mamario. Suelen ocurrir en los tres primeros meses, sobre todo entre la segunda y la tercera semana posparto. Generalmente es unilateral y más frecuente en primíparas presentando una tasa de recurrencia del 4-8%. La OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y mantenerla posteriormente mínimo hasta los dos años de edad. Estas recomendaciones son debidas a los beneficios a corto y largo plazo que esta alimentación proporciona y la mastitis va a ser la principal causa de destete preco. ¿Cuál es la patogenia? Durante la mastitis se produce la inflamación de uno o varios lóbulos mamarios acompañada o no de infección. Existe una causa principal y necesaria para que se produzca, la éstasis de leche. Esta retención puede asociarse a sobrecrecimiento bacteriano e infección debido a una disbiosis o alteración de la microbiota normal de la glándula mamaria. En primer lugar, la presencia de bacterias puede formar películas biológicas o biofilms en el epitelio de los conductos galactóforos y los acinos. Esto va a reducir la luz de los conductos disminuyendo el flujo de la salida de leche y aumentando la presión, lo que va a producir dolor. Después, esta obstrucción de los conductos va a aumentar aún más la retención de leche, empeorando los signos y síntomas locales. Existen dos tipos de mastitis, la mastitis aguda o subaguda. En la aguda, la infección mamaria procede de las mucosas o la piel y es favorecida por la presencia de erosiones o fisuras. Cuando se sigue una técnica incorrecta en la colocación del recién nacido al pecho o una frecuencia de las tomas inadecuadas, se produce un vaciado incompleto de la mama, derivando en una retención de leche que favorece la infección bacteriana. Las gritas en el pezón, ocasionadas por un agarre incorrecto, constituyen una puerta de entrada microbiana. Y en la subaguda, en este caso, los conductos galactóforos, existe una disbiosis de la microbiota y se forma un biofilm que genera la obstrucción. ¿Cuál es la etiología? La mastitis puerperal se produce principalmente por bacterias estafilococos y estreptococos. En la mastitis aguda y en los abscesos, el principal suele ser el estafilococos aureus, generalmente meticilín resistente. En la mastitis subaguda, los estafilococos coagulan a negativos, especialmente el epidermidis. ¿Y qué factores pueden ser predisponentes? Hay factores que son predisponentes a la éstasis de leche, factores que predisponen que son más de predisposición materna, factores neonatales y luego hay algunos que ponemos en otros. Lo veis resumido en la tabla que os mostramos aquí y en la tabla que se muestra en el libro. Para el diagnóstico, el diagnóstico va a ser clínico, basado en los signos y síntomas que presenta la paciente. En la mastitis aguda, la mama va a estar inflamada, presenta una zona caliente, roja, sensible o dolorosa. Suele ser unilateral y en ocasiones se acompaña de sensación distérmica, malestar general, cefalea y fiebre de 38 grados y medio. Si hay un absceso mamario, pues en este caso se identifica un nódulo o masa palpable que fluctúa. Es doloroso y se acompaña de afectación del estado general, fiebre y ausencia de mejoría tras el inicio de la antibioterapia. En la mastitis subaguda, suele ser un diagnóstico de exclusión. Aquí, la paciente va a presentar un dolor profundo en la mama durante la toma o después de la misma que se mantiene, a pesar de haber descartado otras causas posibles de mastalgia. En ocasiones es una obstrucción con una zona indurada y dolorosa que tras la toma reduce su tamaño y no suele haber síntomas generales ni fiebre. En el diagnóstico diferencial vamos a tener en cuenta la ingurgitación mamaria que habitualmente va a ocurrir entre el segundo o cuarto día posparto. La ingurgitación se produce por una congestión linfática y vascular que ocasiona un edema intersticial con aumento de tensión en los conductos galactóforos. Se desarrolla con congestión de la mama y retención de leche, causando sintomatología de mamas pesadas y dolorosas. Suele ser bilateral, autolimitada y con ausencia de fiebre. El tratamiento de la ingurgitación mamaria se basa en un adecuado vaciamiento del pecho con alimentación a demanda. Es útil. La presión inversa suaviza ante el calor local previo a la toma y frío local posterior a la misma, con medidas adecuadas, se suele resolver en 48-72 horas. En cuanto a la mastitis granulomatosa, es muy poco frecuente y se caracteriza por causar una inflamación benigna de la glándula mamaria. En ocasiones se podría incluso confundir con un carcinoma inflamatorio de mama. También se debe incluir en el diagnóstico diferenciar el cáncer de mama ante un caso de recidiva de mastitis aguda. En la misma localización que muestra resistencia a tratamiento antibiótico, va a ser necesario descartar la presencia de un canceroma de mama subyacente. No es sencillo, ya que la lactancia materna puede dificultar la interpretación de las pruebas de imagen. Y también debemos diferenciarlo de un galactocele, que es un quiste de retención de leche que se forma en los conductos mamarios. Se debe a la obstrucción de un conducto mamario, lo que resulta en la acumulación de leche que no puede drenar y estos quistes suelen resolverse espontáneamente, pero a veces requieren intervención médica. También existe la polimastia, que es la anomalía congénita más frecuente y en la que existen más de dos glándulas mamarias o de tejido mamario heterotópico, localizado usualmente en la región axilar. ¿Qué pruebas complementarias podemos utilizar en la mastitis? Pues una es la ecografía mamaria, indicada cuando no existe una evolución clínica adecuada. Va a ayudar a identificar la presencia de abscesos o procesos neoplásicos. La mamografía, resonancia magnética mamaria o estudio estológico mediante biopsia se van a indicar para descartar un proceso maligno o si existen dudas sobre el diagnóstico. En cuanto al cultivo de la leche, pues se debe realizar en caso de mastitis severa, resistentes o recurrente, cuando existe la posibilidad de infección nosocomial por riesgo de un estafilococcoaurus meticilin resistente o paciente con alergia a antibióticos habituales como la clousacilina o la eritromecina. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues habitualmente la mastitis aguda se maneja de forma ambulatoria ya que el 50% se va a resolver con medidas conservadoras como las siguientes. Amamantar frecuentemente empezando por el lado afecto. Mantener la lactancia materna asegurando el vaciado adecuado del pecho mediante la extracción de leche restante tras las tomas manual o con sacaleches. Masajear el pecho durante la toma en dirección al pezón para facilitar la salida. La aplicación de calor con ducha o con presas calientes antes de la toma puede ayudar a mejorar el flujo de leche, mientras que la aplicación de frío posterior puede mejorar el dolor y el edema. La analgesia con aines, mejor que paracetamol porque los aines tienen más efecto, tienen efecto antiinflamatorio. También vamos a recomendar el reposo, hidratación y descanso materno. En mastitis subagudas, aparte de lo anteriormente descrito, se podría ofrecer el uso de probióticos. Y si no ha habido respuesta en 24 horas o hay afectación del estado general o aparece fiebre más de 38 y medio, se debe iniciar la antibioterapia oral, manteniendo siempre la lactancia materna y un buen vaciado del pecho. En casos con infección leve sin factores de riesgo para el SARM, se puede poner la gluxacilina durante 7-10 días. La clindamicina se pondrá en alérgicas a beta-lactámicos y otras opciones igual de válidas son la cefalexina o el cefadroxilo. Se recomienda control clínico ambulatorio en 48-72 horas, si no hay mejoría, para descartar absceso mamario o resistencia al antibiótico. ¿Y cuándo hacemos ingreso hospitalario? Pues estará recomendado cuando existen criterios de infección grave, como un eritema progresivo, inestabilidad hemodinámica, infección osocomial o ausencia de respuesta adecuada al tratamiento ambulatorio inicial. En estos casos es aconsejable realizar un cultivo de leche materna previo al inicio del tratamiento antibiótico. Y se administrará tratamiento antibiótico intravenoso con vancomicina o cefazolina. ¿Qué hacemos en caso de que exista un absceso mamario? Pues se puede realizar un absceso quirúrgico o una aspiración ecoguiada. La aspiración ecoguiada va a ser de elección en abscesos menores de 5 centímetros. Se puede realizar en una sola sesión o dejando un drenaje percutáneo. Puede requerir varias sesiones y se realiza bajo anestesia local. El drenaje quirúrgico es de elección en casos resistentes al tratamiento antibiótico, cuando hay múltiples abscesos o fracaso del tratamiento tras aspiración con aguja. En estos casos se realizará cultivo del absceso. ¿Y qué efectos puede tener la mastitis? Sobre el lactante. La leche producida durante la mastitis, fijaos que no produce una infección en el recién nacido al ser consumida. No presenta peor composición nutricional y de hecho es aconsejable y beneficioso que se mantenga la lactancia bilateral incluyendo el lado afecto. ¿Qué medidas preventivas podemos utilizar? Pues es fundamental asegurar un correcto vaciamiento del pecho para evitar la táctasis de leche, así como tratar de forma precoz la ingurgitación mamaria, las grietas en el pezón y las obstrucciones. Se debe utilizar el sacaleches en caso de ser necesario y además existen otras medidas preventivas como la lactancia materna demanda sin limitar la duración de la toma o evitar ropa ajustada y todo lo que pueda comprimir la mama. El descanso materno adecuado, la higiene de manos en la mujer y en todas las personas que puedan contactar con la mama. Además las grietas infectadas se van a tratar inicialmente con antibioterapia atópica, mupirocina y si no existe mejoría entonces podemos iniciar un tratamiento sistémico. Va a ser también muy importante la educación materna en lactancia y que exista también un acceso rápido para consulta ante signos de mastitis. Los probióticos pautados en las últimas semanas de gestación podrían disminuir la probabilidad de recurrencia de mastitis en mujeres que tienen antecedente de mastitis en la lactancia anterior. Y pasamos a hablar de la depresión puerperal. En este capítulo vamos a comentar tres entidades clínicas típicas del puerperio. El maternity blues, la depresión puerperal y la psicosis puerperal, ordenadas por orden descendente en cuanto a prevalencia pero en orden ascendente en cuanto a gravedad. El maternity blues o la tristeza puerperal es una entidad tan frecuente que podríamos incluso considerar la fisiológica en el puerperio. Podría asociarse con más frecuencia a mujeres que han tenido tristeza con los anticonceptivos, cambios de humor premenstruales o un síndrome depresivo previo, pacientes que han tenido un parto por cesárea y una lactancia artificial o en ocasiones cuando ha habido estrés o existe una mala situación socioeconómica o antecedentes familiares de depresión. En la patogénesis de la tristeza puerperal van a influir sobre todo los factores hormonales como el descenso de los niveles de estrógeno y progesterona así como alteraciones en los neurotransmisores. Se produce un aumento de las concentraciones de Mao que es la enzima encargada de metabolizar la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. La tristeza puerperal se caracteriza por la presencia de síntomas afectivos leves como tristeza, llanto, irritabilidad, ansiedad, insomnio, agotamiento, déficit de atención e incluso euforia y la habilidad emocional. Estos síntomas aparecen con más frecuencia en los primeros dos tres días tras el parto y desaparecen en las siguientes dos semanas. Si duran más de dos semanas deberíamos pensar en otro diagnóstico. El riesgo de depresión postparto va a estar aumentado, lo aumenta en 4 o 11 en estas pacientes. Normalmente no va a precisar tratamiento y será suficiente una actitud vigilante pero expectante. En algunos casos será necesaria la psicoterapia o la farmacoterapia aunque nuevamente debemos considerar otros diagnósticos. La depresión puerperal pues es mucho menos frecuente aproximadamente entre el 8 o 10% de los partos. En la mitad de los casos aparecen síntomas ya antes del parto y cuando aparecen de nuevo tras el parto en un 50% suelen hacerlo en el primer mes y en otro 50% en los siguientes seis meses. Igualmente existen una serie de factores de riesgo asociados a la depresión postparto que es tener menos de 25 años, un pobre apoyo, ser madre soltera o tener una mala salud previa o casos de obesidad. También tener una personalidad neurótica si son meses de invierno o no dar lactancia. En la patogenia de la depresión puerperal influyen factores genéticos y ambientales. Se sabe que pueden influir los cambios en los niveles de estrógenos y progesterona, cortisol, melatonina, oxitocina y hormonas tiroideas. También se conoce la influencia de la desregulación de la hormona liberadora de cortisol placentaria. En dos de cada tres pacientes coexisten otras patologías como ansiedad, trastornos afectivos, trastornos alimenticios. Los síntomas definitorios de depresión puerperal no difieren de los que aparecen en la depresión fuera del embarazo. Consideran que exista un ánimo triste o deprimido, que haya desinterés o anedonia, que haya disminución o aumento del apetito o variaciones en el peso. También puede asociar insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimiento y también puede asociar fatiga o sentimiento de inutilidad y culpa, así como falta de concentración. En ocasiones también puede asociar ideas de muerte o suicidio. Para el diagnóstico de depresión menor se tienen que cumplir entre dos y cuatro criterios y mayor cinco criterios o más durante al menos dos semanas y tienen que interferir negativamente en el día a día de la paciente. Igualmente existen otros síntomas más característicos de la mujer puerpera como son la ansiedad por la salud del bebé, preocupación por la capacidad para cuidarlo o la falta de interés por el recién nacido. Esto es un signo de alarma a una madre que está desconectada del recién nacido. Los cuadros depresivos suelen ser más graves si se inician antes del parto, cursan con ansiedad o hidratación suicida o cuando ocurren tras un resultado obstétrico desfavorable. Aunque en la mayoría de las pacientes los síntomas desaparecen, a veces incluso sin precisar tratamiento, el riesgo de recurrencia de cuadros depresivos fuera del puerperio es de 30 al 50%. La depresión posparto puede tener consecuencias negativas sobre la madre y el recién nacido, se asocia con dificultad para iniciar y continuar la lactancia, pueden peorar el vínculo afectivo madre-hijo y puede perjudicar los adecuados cuidados del niño, con menores tasas de vacunación, peor alimentación, desatención de algunas normas de seguridad. Además suele tensar las relaciones maritales. Las tasas de suicidio en la depresión puerperal son muy bajas, más bajas incluso que en la población general, entre 1 o 5 casos de cada 100.000 nacimientos. Sin embargo, no debemos dudar en interrogar sobre la ideación suicida siempre que haya una mínima sospecha. Aunque es relativamente frecuente que aparezcan miedos de hacer daño al bebé, los infanticidios son muy raros en la depresión puerperal y se asocian normalmente a patologías más graves como la psicosis puerperal. La depresión puerperal debe ser atendida por un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que decidirán el mejor manejo psicoterapico y farmacológico. Y por último, la psicosis puerperal. La psicosis es una enfermedad muy rara, 1 o 2 de cada 1.000 nacimientos, pero muy grave y constituye una emergencia médica. Consiste en la aparición normalmente de forma muy rápida de síntomas psicóticos como los delirios, las alucinaciones, los comportamientos y pensamientos desorganizados. Suele aparecer en las primeras dos semanas tras el parto y normalmente se asocia a mujeres con patología previa como una depresión psicótica, el trastorno bipolar, la esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo. La patología que más frecuentemente se asocia con la psicosis puerperal es el trastorno bipolar. Una de cada cuatro mujeres con trastorno bipolar que se queda embarazada sufrirá una psicosis en el puerperio. A menudo estas pacientes sufren también una gran alteración del estado de ánimo, que muchas veces fluctúa rápidamente de la euforia a la tristeza profunda. Habitualmente presentan insomnio grave hipertinaz y alternan periodos de lucidez con otros de gran confusión y desorientación. Una de cada siete pacientes sufrirá un nuevo brote de psicosis puerperal si vuelve a quedarse embarazada. El riesgo de suicidio es relativamente bajo, dos de cada mil pacientes, pero aún así supone 70 veces más que en la población general. De igual manera, el 4% de estas pacientes con psicosis puerperal cometen infanticidio, por lo que la seguridad tanto de la madre como principalmente del recién nacido debe ser nuestra principal prioridad. En casos leves se puede permitir la lactancia materna, siempre bajo estrecha vigilancia de familiares o profesionales, pero ante la sospecha de que pueda existir ideación de daño al bebé es prioritario separar a la paciente del recién nacido hasta que hayamos conseguido estabilizar el cuadro. Lógicamente esta es una entidad grave que siempre debe ser manejada por psiquiatría. Y finalizamos con la anticoncepción en el puerperio. El periodo posparto es un momento muy bueno para iniciar la anticoncepción ya que sabemos que la mujer no está embarazada y puede estar motivada para iniciar la anticoncepción. Además, parece importante respetar un periodo intergenésico de recuperación y el puerperio es un momento de contacto con profesionales sanitarios que pueden informar correctamente sobre este tema. Tras el parto, el tiempo promedio hasta la ovulación va a variar muchísimo, de 45 a 94 días, aunque podría ocurrir incluso antes. Aunque muchas primeras ovulaciones serán subfértiles, sabemos que algunas de ellas sí lo son y por eso la importancia del inicio oportuno de la anticoncepción después del parto. Además, se estima que hasta el 51% de las mujeres reanudará la actividad sexual antes de las seis semanas tras el parto. El periodo entre embarazo y comienzo de la anticoncepción. Sabemos que periodos intergenésicos cortos, considerando como el tiempo que transcurre entre que nace un recién nacido vivo y la concepción de otro embarazo, se asocian a resultados adversos maternos, perinatales e infantiles. Por ello, se suele recomendar un intervalo de al menos 24 meses para una correcta recuperación. Sin embargo, existen otras fuentes que recomiendan un periodo de tan solo seis meses. A pesar de estas recomendaciones, las estimaciones internacionales de la necesidad insatisfecha de anticoncepción posparto alcanzan el 62% en el primer año tras el parto. En algunos lugares, la menorrea de la lactancia a menudo se enfatiza como método anticonceptivo debido a su alta eficacia inicial y bajo riesgo. Por tanto, se recomienda que los médicos y matronas prioricen informar a las pacientes sobre las opciones anticonceptivas posparto apropiadas para cada paciente. Será la paciente la que finalmente realice la elección del método anticonceptivo. Tipos de métodos anticonceptivos en el posparto. Pues la menorrea causada por la lactancia es el método Mela. El método anticonceptivo durante la menorrea causada por la lactancia pura, sin alimentación complementaria ni extractores de leche, que es hasta al menos seis meses después del parto. Y es que la succión del bebé disminuye la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina, la GNRH, y de hormonal utilizante, que a su vez suprime la actividad ovárica. El mecanismo por el cual la succión afecta a la secreción pulsátil es desconocido. Las tasas de embarazo en los siguientes seis meses varían de 0,45 a 7,5%. A menudo se aconseja la transición a otro método anticonceptivo tan pronto como se inicie la alimentación complementaria o la menstruación, o cuando el bebé tenga más de seis meses. También se pueden utilizar otro método son los métodos barrera. El diafragma no se debe utilizar en las seis semanas posteriores al parto por el proceso de involución del útero. El preservativo masculino y femenino sí se puede utilizar en las primeras seis semanas sin restricciones. Otro método que se puede utilizar es el implante subdérmico solo con gestagenos. El implante de etonogestrel se puede utilizar de manera segura tanto en mujeres posparto, en cualquier momento tras el parto, como en lactantes, y es de larga duración. No se necesita esperar un tiempo antes de insertarlo ya que se cree que los beneficios superan los riesgos. De hecho, la colocación inmediata es más rentable que la inserción tardía. ¿Y qué decimos de la anticoncepción hormonal combinada, la píldora, el parche, el anillo vaginal que llevan estrógenos y progesterona? Pues las recomendaciones generales afirman que se debe esperar hasta tres seis semanas tras el parto para su administración debido a su efecto contribuyente del estrógeno sobre el riesgo de tromboembolismo venoso. Mujeres con factores de riesgo deben esperar al menos 42 días. Se aconseja que en las mujeres que desean anticoncepción hormonal combinada comiencen con otros métodos no hormonales o de gestageno solo primero. Y tenemos también los anticonceptivos solo gestagenos en pastillas, inyectable y implantes, lo que llamamos la mini píldora. Se pueden iniciar en cualquier momento. En mujeres que desean anticoncepción hormonal combinada se pueden administrar estos anticonceptivos en forma de pastillas hasta los 21 días si no hay factores de riesgo de tromboembolismo venoso o hasta los 42 días si tienen factores de riesgo y después pueden cambiar a la anticoncepción combinada si es que es lo que desean. Los dispositivos intrauterino, los DIUS, tanto el DIU de cobre como los de liberación hormonal del ebonorgestrel se pueden insertar tras el parto. Se pueden colocar en el posparto inmediato a los 10 minutos de haber expulsado la placenta o posparto tardío, en unas 6-8 semanas posparto. Los riesgos expulsión y perforación y beneficios, la efectividad, varían según el momento de colocación. El riesgo de expulsión va a ser 6-7 veces mayor en pacientes en las que se colocan el posparto inmediato o tardío en comparación con la que se inserta fuera del parto, sin relación con el parto. La posibilidad de perforación uterina parece ser baja independientemente del momento en que se inserte. Y en cuanto a la anticoncepción poscoital, pues la píldora poscoital se debe evitar en las 3-6 semanas siguientes al parto, dado el riesgo de aumento de trombombolismo venoso. También tenemos métodos de anticoncepción permanente. Es una opción para las pacientes que no desean un futuro embarazo. Al ser un método anticonceptivo irreversible, es fundamental informar a la paciente de las consecuencias y asegurar que las entiende. Ante la más mínima duda, se pueden ofrecer otros métodos de anticoncepción reversible de larga duración, los LARC, de seguridad equiparable. Las tasas de eficacia de los métodos irreversibles son superiores al 99% y se pueden realizar en la mujer, mediante ligadura de trompas o salpingectomía, y en el hombre, mediante la vasectomía. ¿Qué impacto tiene la anticoncepción en la lactancia materna? No se disponen de datos suficientes que aseguren que la anticoncepción hormonal disminuya la producción de leche o pueda ser perjudicial para el bebé. Los estudios tampoco han encontrado diferencias en cuanto al tiempo hasta la lactogénesis, el incremento de peso de bebé o el mantenimiento de la lactancia exclusiva durante seis meses. En general, los métodos con solo gestágenos parecen tener un efecto mínimo o nulo en los resultados de la lactancia. Los estudios que evalúan el impacto de los anticonceptivos hormonales combinados sobre la duración y el éxito de la lactancia han informado de datos inconsistentes. Ni los métodos barrera ni el DIU de cobre afectan la reproducción de leche. Y en cuanto al riesgo de tromboembolismo venoso y anticoncepción hormonal, pues las pacientes en periodo posparto tienen un mayor riesgo de tromboembolismo venoso en comparación con pacientes no embarazadas que embarazadas. Esto probablemente tiene un carácter evolutivo y es prevenir la hemorragia después del parto. Hay pocos estudios que valoren la incidencia del tromboembolismo venoso en pacientes posparto que utilizan la anticoncepción hormonal combinada con respecto a los que utilizan solo gestágenos. Sin embargo, el riesgo de tromboembolismo venoso asociado a anticoncepción hormonal combinada en pacientes no embarazadas es 3, 6, 7 veces mayor. Por ello, la utilización de la anticoncepción hormonal combinada en las 3, 6 primeras semanas posparto va a estar contraindicada. Y con esto terminamos el bloque de patología puerperal y la lactancia y nos vemos en los siguientes capítulos de Aula Ginecología Students. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo además es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a ojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. Este paso es crucial, ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil. O mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecología.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficientes. ¡No lo dejes! Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar dos lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, tres lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes. Gracias. 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 Gracias.